El Departamento de Interculturalidad del Ministerio de Educación Pública decidió incluir en su calendario escolar el Día de la Persona Chiricana, el cual corresponderá al 26 de mayo. Esta fecha será para todo el país, pero especialmente en la zona sur de Costa Rica, quienes han sido los promotores de esta petitoria. De acuerdo con el antropólogo José Luis Amador, uno de los precursores de este proyecto, en este momento celebramos con todos los miembros del grupo, el Comité y Vecinos de Potrero Grande, Don Pastor Pinzón y su grupo de colaboradores, la Dirección Regional del Térraba del MEP, los miembros de grupos de historias de los abuelos chiricanos, toda la gente de origen chiricano en todo el país, que ha estado cerca, dando apoyo, recogiendo firmas ex alto amador. Esta inclusión es un reconocimiento a esta cultura, que junto a otros han aportado sus particularidades originarias para enriquecer la diversidad cultural de nuestro país. Los chiricanos son personas inmigrantes que llegaron desde Chiriquí, Panamá y se establecieron en distintas partes de nuestro país y fundaron pueblos a los cuales, en muchos casos, se pusieron nombres propios de su país natal. Agradecemos todo el apoyo brindado y, por supuesto, esto apenas empieza. Serán ustedes, ahora hijos y nietos de chiricanos en Costa Rica y aquí en la zona sur del país, a quienes corresponde mantener viva la llama que encendieron los abuelos, concluyó Amador. La gritería al estilo de Salomas, las coplas, el acordeón, el tamal de arroz, el bien me sabe y el turrón forman parte del extenso repertorio chiricano que ha sido aporte a la riqueza pluricultural de nuestra nación y, principalmente, aquí en la zona sur de nuestro país.